Con más de 60 años a sus espaldas, el estilo industrial sigue tan fresco como el primer día, ecléctico y atemporal. Está más de moda que nunca. El estilo industrial, también conocido como estilo love, es un estilo decorativo que tiene origen en la arquitectura típica de la industria, viejas naves de la Nueva York de los 50, convertidas posteriormente en vivienda para estudiantes, artistas e inmigrantes que no podía pagar el alquiler de un apartamento en la ciudad, transformándose en espacios residenciales totalmente de afanos con techos muy altos y grandes ventanales. Les confieso que moría de ganas por subirles este video. En lo personal, el estilo industrial es mi favorito y les aseguro que al finalizar este video, más de uno de ustedes querrá llevarlo a su casa. Te invito a que mires este video hasta el final, te suscribas al canal, actives las notificaciones y nos regales un me gusta. Una arquitectura sin pretensiones y un atractivo visual que tiene que ver con su estructura de ladrillo visto y sus materiales. Se hace hincapié en el uso liberal del acero expuesto con los elementos de madera, una variante más moderna. Incluye acentos en tonos cobre, un aspecto a grandes rasgos rústico, frío y algo rudo. Se trata de un estilo versátil que podrás combinarlo con casi cualquier estilo, dando como resultado un estilo ecléctico de mucho carácter. Arquitectura vista Desnudar la estructura de un espacio es un rasgo fundamental de este estilo. Paredes de ladrillos vistos con imperfecciones o en hormigón armado, tuberías vistas y vigas en el techo, columnas de hierro u hormigón son característica de este estilo. En este estilo tienes mucha libertad para combinar diferentes elementos y accesorios para crear un conjunto de estilo industrial. Puede muy bien convivir una mesa con sobre de mesa y patas de hierro, una silla Luis 15 y una lámpara de fibra de vidrio azul, así como los sofás y sillas industriales con acabado de cuero o de hierro. Blancos, grises, beige y negro. Y es que para el look industrial el negro no puede faltar. Úsalo como un color de contraste sobre una base de blanco si no quieres darle un protagonismo demasiado excesivo. El blanco como base hoy en día se ve mucho más en este estilo para un toque de minimalismo y a éste se le unen el negro, marrón, gris y otros colores decorativos como verdes, granate, naranjas, azul es uno de los más vistos. La madera, el hormigón, el ladrillo o el acero. También el cuero son los materiales protagonistas. Sin ellos es difícil entender al estilo industrial, aportando calidad también con el lino y el algodón. Todos ellos materiales habituales de las construcciones fábricas de las que bebe este estilo. Complementos Ventanales Los grandes ventanales típicos de esas construcciones son uno de los elementos más característicos de este estilo. Madera Ni decapados, ni lacados, ni barnices. En este estilo industrial se prioriza el acabado natural de la madera en su matiz más bruto y original. Iluminación Las grandes lámparas de metal, los bombillos vistos, los focos de cine o de estudio, las encontrarás de estilo vintage e industrial, metálicas de todos los colores o modernas en diseños en diseños geométricos. Todas tienen cabida creando espacios con personalidad. Acero inoxidable Acero inoxidable Aunque en los espacios de estilo industrial originales el rillerro era el metal por excelencia, en los más modernos el acero inoxidable también ha tomado terreno, sobre todo en muebles, islas de cocina, encimeras y electrodomésticos. Tejidos suaves, de colores claros y lisos. Utiliza patrones o dibujos de carácter sobrio, geométrico o desgastado. También estampados como los cuadros escoceses o tartán, además de otros tejidos como el tuit, que aumentan la elegancia a este estilo. Herramientas antiguas, elementos vintage incluso o de estilo steampunk, lámparas metálicas, teléfonos de esa época, focos transparentes, estampados geométricos de aspecto desgastado, sillas tolex, cajas tipo baúl, mesas de té de madera y con patas en hierro, espejos con marcos en negro, cobre o madera. Uno de los rasgos que define a este estilo su versatilidad ya que es libre de combinar distintos elementos de otros estilos y una de las razones por las que resulta atemporal y es que puede convivir sin problema una mesa de madera un tanto rústica con una lámpara industrial y unas sillas vitra mid-century. Como ya lo he dicho, todos los estilos decorativos tienen sus piezas icónicas y en el estilo industrial una de ellas es la silla tolex, la mesa con sobre de madera y patas de hierro, los sofás chester tapizados de cuero, las mesas de centro con ruedas metálicas, así que si quieres que tu casa tenga este look, alguno de estas piezas no puede faltar. Pallets convertidos en mesas de centro, muebles típicos de oficios industriales, cajas de madera a modo de estante o como mesas de centro. El estilo industrial también se nutre de la reutilización y transformación de objetos y muebles en desuso para darles una nueva utilidad. Como te darás cuenta en tu búsqueda de inspiración, se trata de un estilo muy versátil que podrás combinarlo con otros estilos como lo son el estilo rústico, el estilo nórdico, estilo vintage, estilo minimalista, estilo mid-century, estilo campestre, dando como resultado un estilo ecléctico de mucho carácter sin olvidarse de otro aspecto muy importante como lo es el espacio abierto. Que se logra despojándose de todos aquellos elementos no esenciales. En definitiva, en el estilo industrial, la arquitectura de la vivienda es la que toma mayor protagonismo. Y cuéntame, ¿qué te ha parecido este estilo? ¿Te animarías a incorporarlo en tu vivienda? Déjame saber en los comentarios si este estilo te ha enamorado tanto como a mí. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y recuerda que estaremos de regreso con un nuevo video. Gracias.